Bienvenidos a Vídeos Rackys, esto es el entrevista de la gran banda de Fidelios. Y bueno, la primera pregunta es ¿cuál es vuestra banda catalana actual favorita? ¿Cuál es la banda que os gustó más? ¿Tiene que ser catalana? Puede ser de Scadi, puede ser de Torre la Vega, no importaría. Catalana, donde quieras. Pues a mí me gusta mucho Lucho Bermúdez, ya en paz descansa. Es un clarecista colombiano que lo descubrí en su último viaje con Jaume a Colombia y desde que lo descubrí a él no hago más que escuchar música tropical. Yo para mí, una de las bandas que más escucho ahora, al menos en los últimos años, fue una que había un guitarra que era un poco malo, pero era Zombie Puyol, que era muy buena. Y la verdad que es de las únicas músicas que me he descargado y me la he instalado en el celular. O sea, la verdad que les animo a todos a que escuchen eso. Y Jaume Tim Merkel. ¿Tiene que ser catalana? De donde quieras. Inti Limani de Chile, el boom de los 70's. De Specials. Catalana, catalana. El mío Mateólica de Barcelona. Bueno, continuamos aquí en Vídeos Manguis con esta gran entrevista de Cibelius. Y esta es una pregunta política medio de broma, medio serio prenderías de broma, ¿eh? Obviamente. ¿Qué pensáis de que Puigdemont escapara a las Europas y de alguna manera dejar a todos sus amigos con el paripé de la independencia catalana? Puigdemont, torna a casa. Yo es que creo que Puigdemont en verdad no existe. Entonces, simplemente es como un invento de Vox para que haya como más unión en España, ¿no? Eso, hasta que no vuelva a Nebur, esto no se revoluciona. ¿En serio? Sin palabras. Ya lo creo. No voy a arreglar nada ahí. Más bien voy a destruir. Nadie se cree que exista ese señor. Yo no lo he visto. ¿Quién dice es un holograma catalán? Añadir una cosa. Añadir una cosa. Y eso lleva peluca. Añadir una cosa. Bueno, continuamos. ¿Quién es Messiadra, Jordi Puyol o Quim Torra? Esa es una pregunta. Esta gentuza ya se sabe. O sea, están podridos. Son ladrones y son casi hasta terroristas aforados. No, piensa que Jordi Puyol siempre ha sido, bueno, es como uno de los inicios de la mafia catalana, ¿no? Entonces, parece mentira, pues claro, como se parece tanto a Yoda, que era simpatía, ¿no? Pero es la basura de allá, ¿no? Es el cáncer que ha provocado que mucha gente se queden sin trabajo, que se queden sin casas, que se arruinen, ¿no? Entonces, como, mientras que esos hijos de puta se compran Ferraris, se compran casas y tienen una vida increíble, lo que hay que hacer es Jordi Puyol cataputa hacia el mar y que se arruinen. Es como creer en el niño dios de los Santa Claus. Que paje Puyol. Si cauan las nius, que caigan todas las esquinas. ¿Es donde quiero Laurel? Esta sí que es jodida, cabrón. Ya. Yo por... Yo me quedaría con Laurel. Si, cuban. Pero es difícil de la respuesta. Sí, dame... Pues yo para marcar un poco de diferencia, Tess Monteca. Lo conozco. Yo me quedaría con Laurel en su carrera Lousan. Yo con Laurel y su sonrisa llena de oro. Esta pregunta es para Fray. ¿Qué sentiste en tu primer concierto de retorno con decibelios después de tantos años que no estabas en un escenario? Fue una combinación de... Una combinación. Lo primero que sentí fue miedo. Y lo segundo fue placer. Miedo, porque después de 23 años de no cantar, tenía miedo de que no me... O tener voz. O tenía miedo de tener miedo escénico. Hostias. Y luego, en cuanto pise el escenario en la Sala Santana de Bilbao, que fue el primero de la reunión. Yo que sé lo que pasó ahí, pero... Ahí me sentí de puta madre. Yo estaba como presente. Es una de estas reuniones que pensabas que nunca iba a pasar, ¿no? Y lo ves al... Cuando salió este, salió con un hacha. Y dices, ostras, la que se va a liar ahí. Salió una gorda. Hay una cosa importante. Acaba de llegar mi ahijada. Acaba de llegar mi ahijada, Frida. Frida, aparte de ser mi ahijada, es una gran batería mexicana. Y soy padrino de ella ya desde hace bastante tiempo. Que tuve la gran suerte que su familia me reconoció como padrino. O sea que me hace mucha ilusión. Y nada, me gustaría presentarosla. Frida, tiene nueve años. Es una gran promesa de batería. Y hoy va a tocar de nuevo con decibelios un par de temas. Saluda, Frida. Bueno, pues y quédate al lado de tu padrino, ¿vale? Y bueno, ya acaba la tortura de esta entrevista para videos manguis. Este canal es un canal en tornofocoso. Y bueno, ya para acabar, os quería preguntar ¿Qué pensáis de los niveles de contaminación y polución? El hecho de venir aquí a tocar y encontraros con esta Eucaristía en el cielo, ¿no? Que, hostia, la verdad es que yo que vivo aquí alucino, ¿no? Digo, esto es el infierno, ¿no? Parece como Blade Runner 2049, pero versión en la vida real. ¿Qué pensáis de esa polución de él? Yo voy a recordar una frase que me dijo él que era ¿Dónde irá toda esta caca? ¿Dónde era? Que fue lo primero que me pregunté ¿A dónde va tanta mierda de tanta gente, no? Hombre, cuando llegas a Los Ángeles Parece que haya como una niebla En verdad es como una masa de polución que hay encima de estas dos ciudades, ¿no? Y se nota, ¿eh? Ostras, cuando vienes de fuera, notas como la garganta que toda la toda va picando, ¿no? Pero, claro, tanta gente, tantos vehículos Y en mi mundo Bueno, está claro de que los intereses están por encima de la madre naturaleza que es la que nos da la vida Pero bueno, en positivo también decir de que, afortunadamente, hay movimientos Hay gente muy joven en Europa en este momento Que están saliendo a la calle y están, pues bueno, están resistiendo Están intentando que la gente tome conciencia de este gran problema Para ver si, si, si se puede frenar un poco estos intereses Porque lo que hacen es jodir nuestra casa y nuestra tierra Entonces yo creo que, quiero ser positivo en este sentido De todas maneras, cuando la tierra diga, basta, pegará un pedo y nos matará a todos como los dinosaurios Bueno, ahora, ahora, aquí, otra pregunta, yo creo también, bastante loca que es ¿Inés Arrimadas o Iseta? ¿Qué pasa? Yo es que paso mucho de... 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 Bueno, ha sido un placer, despedidos Margui, muchas gracias Muchas gracias a todos por esta entrevista Y hoy, 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 ya pasa la de cabrones Y hoy, 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 ¡Suscríbete!